Nooo. Reinicio, eh. Reinicio del tío. Es que no me cunde. He empezado desde ahí sin la seta. Creo que este va a ser el último intento ya, porque es que me duele la cabeza y la horadeja, la verdad, sobre todo la horadeja. ¡Gracias! ¡Gracias! No es así, es largo, es solo de lotería, me cago en Dios. Que por mi bien, que me gusta, pero, uff, es largo. ¡Gracias! 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 ¡Venga ya! ¡Pesao! ¿Eso no lo ha dado en serio? Venga ya hombre Ha dado FPS Es el impulno de la vida La gente La gente de ciencia Y hasta que es un ataque Contra la convivencia Yo no sé pronunciar un discurso Y tampoco ser persona formal Ya costumbra estar en la carretera Calla bajo la justicia Mierda Mierda No es así Porque puedo decir Que no encuentro a mí mismo ¿Cuántos voy a decir? Yo no sé pronunciar un discurso Y tampoco ser persona formal No hay algún susto Acá en la carretera Casi al margen de la justicia total No 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 Mi impresión es así Porque puedo decir Que me cuento de mí Yo no sé pronunciar un discurso Ni tampoco ser persona formal Ya acostumbras estar en la carretera Casi al margen de la justicia estatal Oh Me ayuda Gracias por ver el video 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 Cuidado Gracias por ver el video Gracias por ver el video